Hola, has sentido que no te valoran, tal vez has pensado o has creído que nadie piensa en ti, te has sentido abandonado, solo, sola, que de alguna forma a todas las personas les da igual tu vida, es normal que alguna vez te lo hayas preguntado, es normal que alguna vez te hayas sentido así, y te aseguro, no eres el único, no eres la única que se ha sentido de esta manera, es normal porque nosotros buscamos siempre la valoración afuera, afuera de la casa, afuera de nosotros mismos, afuera inclusive de los espacios donde recibimos afecto constantemente, es increíble como parece que el ser humano no se saciara nunca de recibir cumplidos, de recibir la admiración externa, de recibir adulación ¿no? y dejamos de valorar esas personas que siempre están allí, vamos a ir más allá, dejamos de valorar a ese que nos dice la historia, nos amó hasta el extremo, te has puesto a pensar tal vez que es un amor hasta el extremo, a mi esta frase me toca mucho el corazón, y estando con sus amigos, con sus discípulos, los amó hasta el extremo, ¿qué puede ser un amor al extremo? ¿qué estarías tú dispuesto a hacer por alguien para demostrarle que lo amas hasta el extremo? esta historia la conoces, sabes que Él murió en la cruz, sabes que Él derramó hasta la última gota de su sangre, tú lo sabes, y aún así, a veces sentimos que nadie piensa en nosotros, pues muy bien, en el antiguo testamento, Dios le habla al profeta Jeremías, eso está en el primer capítulo del profeta Jeremías, y le dice, desde antes de formarte en el vientre de tu madre, yo ya te había apartado, le dice Él, ya te había llamado a ser profeta para las naciones, sabes, eso mismo te lo dice Dios en este momento, en este instante, si alguna vez te has preguntado si alguien piensa en ti, si alguna vez te has preguntado si a alguien le importas, si alguna vez te has preguntado o te has sentido poco querido, poco valorado, recibe esta palabra para ti, es que desde antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, Dios ya te había apartado, Dios ya había soñado con ese color de tus ojos, Dios ya había soñado con ese color de tu cabello, Dios ya había soñado con la forma de tu rostro, eres amado, eres amada desde la eternidad, eres valorada, no sabes, qué tan valioso, qué tan valiosa eres para Dios, eres un tesoro, eres un tesoro. Y es muy lindo cuando las personas sufren una decepción amorosa, y hablan con la mamá, se me viene pues la imagen de la chica adolescente que acaba de sufrir una decepción amorosa, y va a buscar consuelo en los brazos de mamá, y entre tantas cosas que hablan, charlas, desahogos, abrazos, aquella adolescente siente decirle a su madre que se ha sentido poco valorada, que se ha sentido irrespetada, que se ha sentido despreciada, rechazada por aquel adolescente que era la luz de sus ojos, y la madre en ese momento, en ese instante, la abraza y le dice a su hija, si tú te vieras con los ojos con los que yo te veo, te darías cuenta de lo mucho que vales para mí, te darías cuenta de lo mucho que eres, te darías cuenta de tantas capacidades, de tantas cosas bonitas que tienes para dar, de tantas virtudes, y así somos nosotros, es que si tú te das cuenta, las mariposas vuelan, pero las mariposas no pueden ver sus alas, no las pueden ver, ellas solamente vuelan, aletean, y los que contemplamos esos colores tan bonitos que salen, esos motivos que salen en las alas de las mariposas, somos las que los vemos a lo lejos, los que las vemos a lo lejos, ¿has visto las mariposas? ¿qué colores hay allí? rojos, amarillos, negros, todo lo que te imagines, y unas mezclas increíbles de color, asimismo, a veces nos cuesta, sentirnos valorados, porque no podemos ver, esas alas, no podemos ver esas capacidades, no podemos ver tanto que tenemos para dar, y sentimos también, por ello, que tenemos que hacer, y hacer, y hacer, para sentirnos valorados, para tener un lugar en el mundo, amigos, escúchenme, o a ti te hablo, escúchame, Jesús ya murió en la cruz por ti y por mí, tú ya tienes un lugar en el mundo, no hay nada, tan bueno que puedas hacer más, para que Dios te ame más, ni hay nada tan malo que puedas hacer, para que Él te deje de amar, ya tienes un lugar en el mundo, ya tienes ese espacio, si tú y yo nos miráramos con los ojos, con los que nos ve Dios, todo sería muy diferente, bueno, si quieres llevarlo a algo, qué sé yo, más cotidiano, si tú y yo nos miráramos con los ojos que nos ven, qué sé yo, tu madre, tu padre, las personas que te quieren, será muy diferente, ¿no? o la situación que estás pasando, al no sentirte valorado, al no sentirte valorada, te cuesta creer en Dios, pues déjame decirte, que Dios sí cree en ti, desde la eternidad creyo en ti, no eres un proyecto fallido, Dios cree en ti, en tus capacidades, cree en ti, para los proyectos que quieres tú lograr, Él cree en ti, Él te amó desde antes de nacer, ¿qué tal si abres tu corazón? Y oramos juntos, y le decimos juntos al Señor, mira Señor, yo me he sentido así, dile, yo me he sentido poco valorado, yo me he sentido menospreciado, he tenido experiencias en mi vida, donde me he sentido tan rechazado, tan pequeño, donde he permitido, que otras personas incluso, me hayan pisoteado, donde he permitido Señor, que personas me hayan reducido, a lo más pequeño, por no tener claro, cuál es mi valor, por no tener claro, que yo tengo un lugar, por no tener claro, que yo valgo, lo que tú, quisiste dar por mí Señor Jesús, que fue todo, que fue un amor hasta el extremo, dile Señor Jesús, en esta mañana, abro mi corazón a ti, abro mi corazón a tu amor, que restaura mi vida, que restaura mi imagen, dile, sana tú mi imagen, ayúdame a creer de nuevo en mí, dile, Señor ayúdame a crear, a crear nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevos futuros, para creer de nuevo, en mí, y dame fe, para creer en ti, tú estás aquí, tú estás aquí, en mi corazón, te puedo sentir, este gran amor, que sientes por mí, que es para mí, que es para mí, que es para mí, que es para mí, estás aquí, en mi corazón, te puedo sentir, ese gran amor, que sientes por mí, que es para mí, que es para mí, tú me amaste, desde antes de nacer, tú me amaste, y en el vientre de mi madre, me formaste, tú me amaste, tú me amaste, vamos cántalo conmigo, tú me amaste, desde antes de nacer, creyéndolo, tú me amaste, desde antes de nacer, tú me amaste, y en el vientre de mi madre, me formaste, tú me amaste, tú me amaste, tú me amaste, tú me amaste, estás aquí, en mi corazón, te puedo sentir, ese gran amor, que sientes por mí, que es para mí, que es para mí, tú me amaste, desde antes de nacer, tú me amaste, tú me amaste, y en el vientre de mi madre, me formaste, tú me amaste, tú me amaste, Dile tú me amas, tú me amas, tú me amas, Dile así es, Señor Jesús, tú me amas, tú me amas, y si aún me encuentro vivo, dile, si aún me encuentro vivo, Señor, si aún me encuentro viva, en este mundo es, porque, tú todavía, crees, en mí, dile, gracias Señor, porque tú todavía crees, en el proyecto, de mi vida, gracias Señor, porque tú todavía crees, en tantas cosas, que hay para mi futuro, gracias Señor, y si tú crees, en mí Señor Jesús, ¿quién soy yo, para no creer en mí? Dile Señor, si tú crees, en mí, ¿quién soy yo, para no creer en mí? Dile gracias Señor, porque crees, en mí, gracias Señor, un abrazo, un abrazo, Amén.